Frenado por ahora el controvertido proyecto de la vía elevada en el sector del Cruce de la Muerte. Proyecto que tendrá una revisión para que mejore la ruta, pero de otra forma. Ojalá que dejemos en algún momento decirle el Cruce de la Muerte, por eso es lo que estamos trabajando. El alcalde Raonich estuvo conmigo la semana pasada en Santiago y me invitó a que viniera estos días a la región para buscar una solución integral a este cruce y no solamente a este cruce, si partimos hablando del cruce, pero todo el acceso norte de la ciudad de Punta Arenas tiene una alta accidentabilidad y lo que estamos buscando es una forma de bajar esa accidentabilidad y el alcalde nos ha invitado a participar de una mesa de planificación territorial donde cuando se diseñó la solución a este cruce fue hace un poquito más de 10 años. En 10 años han cambiado muchas cosas. El subsecretario menciona la solución provisoria al problema de los accidentes de tránsito que se dan en el lugar. En el intertanto el alcalde nos va a hacer una solicitud para poner un semáforo acá. Nosotros lo vemos con buenos ojos, hay que hacer algunos análisis técnicos, pero a simple vista uno podría pensar que es una medida que va a bajar la accidentabilidad. Entonces mientras dura esta planificación de esta mesa, la existencia de este semáforo va desde luego a reducir un poco la accidentabilidad. Quienes ven esta situación con buenos ojos son los grupos ecologistas que defienden el humedal urbano de Tres Puentes, quienes durante este tiempo ponían férrea defensa a este lugar, que ahora está bajo la ley de protección de los humedales urbanos. Me parece que hay que rediseñar, hay que solucionar el problema. Está pésimamente mal diseñado ese cruce, pero tiene que rediseñarse con la componente ambiental, porque cuando se nos venga el tema climático que se nos viene, se nos avecina, no vamos a tener evidencias para saber qué hacer, y ese es el problema, no tenemos evidencias. Y este humedal, a pesar de que es muy chico, entrega una cantidad de información impresionante. Una solución que será más rápida que la construcción de la cuestionada vía elevada en el acceso norte de la ciudad de Punta Arenas, de momento los recursos destinados quedarán congelados al igual que proyecto. ¡Suscríbete al canal!